Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ISE Latinoamérica. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de las rocas, esos componentes sólidos que forman la corteza terrestre y que nos dan pistas sobre la historia de nuestro planeta. En geología se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos, formados por cristales o granos de una o más minerales. Las rocas forman la mayor parte de la corteza terrestre, al igual que las partes equivalentes de otros cuerpos planetarios similares. Su característica de estas rocas son la dureza, esta varía desde muy blanda como el talco hasta muy dura como el diamante. Luego tenemos el color, este depende de la composición mineralógica. También tenemos a la textura, que puede ser granular, cristalina, foliada o amorfa. Y por último la composición química, que se varía según los minerales presentes. Las rocas se pueden clasificar en tres tipos principales, rocas ígneas, sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas ígneas, también conocidas como magmáticas, son un tipo de roca que se forma por la solidificación del magma o lava. El magma es una masa de roca fundida que se encuentra en las profundidades de la tierra, mientras que la lava es el magma que ha salido a la superficie. Las rocas ígneas se pueden clasificar en dos tipos principales según su lugar de formación. Estas son rocas plutónicas y rocas volcánicas. Las rocas plutónicas se forman cuando el magma se solidifica lentamente en el interior de la tierra. Son rocas de textura granular gruesa, como el granito, la diorita y el gabro. Las rocas volcánicas se forman cuando el magma se solidifica rápidamente en la superficie de la tierra. Son rocas de textura fina o vítrea, como el basalto, la obsidiana y la andesita. Mineralogía de las rocas ígneas Las rocas ígneas están compuestas principalmente por silicatos, aunque también puede contener otros minerales, como feldespato, cuarzo, mica y anfíboles. La composición mineralógica de una roca ígnea depende de la composición del magma original y de las condiciones de solidificación. La textura de una roca ígnea es una característica importante para su identificación. La textura puede ser granular, cristalina, vítrea o porfídica. La textura granular es la textura más común de las rocas ígneas. Se caracteriza por la presencia de granos minerales de tamaño similar. La textura cristalina se caracteriza por la presencia de cristales bien formados. La textura vítrea se caracteriza por la ausencia de cristales visibles. El vidrio volcánico es un ejemplo de una roca ígnea con textura vítrea. La textura porfídica se caracteriza por la presencia de dos tamaños diferentes de cristales. Los cristales grandes se denominan fenocristales y los cristales pequeños se denominan matriz. Las rocas ígneas son importantes por varias razones. Se utilizan en la construcción. Rocas ígneas como el granito y el basalto se utilizan como materiales de construcción. También nos ayudan a comprender la historia geológica de la Tierra, ya que éstas pueden proporcionar información sobre la composición del manto terrestre y la historia de la actividad volcánica. Ahora hablemos de las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son un tipo de roca que se forma por la acumulación y compactación de sedimentos. Los sedimentos son fragmentos de otras rocas, restos de organismos o productos químicos que se transportan por el viento, el agua o el hielo. Tipos de rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se clasifican en tres tipos principales según su origen. Rocas detríticas. Se forman por la acumulación y compactación de sedimentos detríticos, que son fragmentos de otras rocas. Son las rocas sedimentarias más abundantes. Entre ellos tenemos la arenisca, la lutita y el conglomerado. Tenemos las rocas químicas. Se forman por la precipitación de minerales a partir de soluciones acuosas. Ejemplos la caliza, la aromita y el yeso. También tenemos a las rocas orgánicas. Estas se forman por la acumulación de restos de organismos. Entre ellos tenemos al carbón, el petróleo y la caliza biogénica. Las rocas sedimentarias presentan las siguientes características. En primer lugar, la textura. Esta varía desde granular fina, como la arenisca, hasta foliada, como la pizarra. Su mineralogía está compuesta por una variedad de minerales diferentes, incluyendo cuarzo, calcita, arcilla, feldespato y carbonatos. Sus estructuras presentan estratificación, que son capas o bandas de diferentes sedimentos. Las rocas sedimentarias son importantes por varias razones. En primer lugar, contienen fósiles. Los fósiles son los restos orgánicos que han sido preservados en las rocas sedimentarias. Son una herramienta importante para comprender la historia de la vida en la tierra. Las rocas sedimentarias también son una fuente de recursos naturales, ya que éstas pueden contener recursos como el petróleo, el gas natural, carbón, agua y minerales. Las rocas sedimentarias también nos ayudan a comprender la historia ecológica de la tierra, ya que éstas pueden proporcionar información sobre los cambios ambientales que han ocurrido en el pasado. Hablemos ahora de las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son un tipo de roca que se forma por la transformación de otras rocas, las signias, sedimentarias u otras propias rocas metamórficas, debido a la acción de la presión y la temperatura. Estas rocas se encuentran en las zonas profundas de la corteza terrestre, donde la presión y la temperatura son elevadas. Tipos de metamorfismo El metamorfismo es el proceso por el cual se forman este tipo de rocas, que existen tres tipos principales de ello. Metamorfismo regional Se produce por el aumento y la presión de la temperatura debido a la tectónica de placas. Metamorfismo de contacto Se produce por el contacto de una roca con magma caliente. Y metamorfismo hidrotermal Se produce por la acción de fluidos calientes a alta presión. Las rocas metamórficas presentan las siguientes características. Textura Son principalmente foliadas o cristalinas. Mineralogía Están compuestas por minerales que se forman bajo condiciones de alta presión y temperatura, como mica, cuarzo, feldespato, granate y clorita. Y bueno, tipos. Se clasifican según el tipo de metamorfismo que las ha formado. Como ya se mencionó, es metamorfismo regional, de contacto o hidrotermal. Ejemplos de rocas metamórficas Tenemos el mármol Este se forma por la metamorfosis de la caliza La pizarra Que se forma por la metamorfosis de la lutita El neis Que se forma por la metamorfosis del granito La cuarcita Que se forma por la metamorfosis de la arenisca Y el esquisto Que se forma por la metamorfosis de la pizarra También tenemos a la anfibolita Que se forma por el metamorfismo del basálito Las rocas metamórficas son importantes por varias razones Ellas también nos ayudan a comprender la historia geológica de la tierra Las rocas metamórficas pueden proporcionar información sobre la presión La temperatura Y los eventos geológicos que han ocurrido en el pasado Además son una fuente de recursos minerales Ya que dentro de ellas podemos encontrar Valiosos yacimientos de mármol Granate y mica Hablemos ahora de las Del ciclo de las rocas Las rocas no son estáticas Sino que se encuentran en un ciclo continuo de transformación Conocido como ciclo de las rocas Este ciclo se compone de las siguientes etapas Erosión Las rocas se desgastan por la acción de los agentes atmosféricos Sedimentación Los fragmentos de la roca se acumulan en las zonas bajas Litificación Los sedimentos se compactan y cementan formando rocas sedimentarias Metamorfismo Las rocas sedimentarias se transforman en rocas metamórficas por acción del calor y la presión Fusión Las rocas metamórficas se funden formando magma Solidificación El magma se enfría y solidifica formando rocas simias Y así el ciclo se repite Finalmente La importancia de las rocas en general Las rocas son importantes por tres razones principales Son la base de la corteza terrestre Estas nos dan pistas sobre la historia de nuestro planeta Y además son una fuente de recursos como el agua, el petróleo y diferentes tipos de minerales Las rocas son un componente esencial en nuestro planeta Y nos ayudan a comprender su historia y evolución Esperamos que este video te haya servido Para poder comprender mejor los diferentes tipos de roca Y su importancia para nuestro planeta Tierra Y el estudio de este Nos vemos Nos vemos